Saludos sean todos ustedes bienvenidos a este segmento Caribe Espectáculos. Hoy me encuentro acompañada de uno de los coach de The Voice Dominicana que llega al país el próximo 4 de julio. Bienvenido Nacho. Gracias, gracias. Para mí es un placer formar parte y estar aquí. ¿Cómo te sientes al ser parte de The Voice Dominicana? Me siento privilegiado, me siento muy contento, con una responsabilidad muy importante porque uno tiene que empezar a formar parte de los sueños de otros artistas que esperan conseguir en uno un impulso pequeño, mediano o grande para ellos poder lograr sus metas. Entonces obviamente es una tarea que me tomo muy en serio. ¿Te has preparado de una forma especial? No, la verdad es que no. Yo tengo muchos años produciendo, siendo productor, tengo una firma también con mi izquierda como productor ejecutivo, pero no es que... Para seleccionar un ganador, entre tantos, sería como un poquito difícil. Sí, pero yo creo que es una tarea que iré aprendiendo ahí. Yo siento que me voy a ir conectando con la energía, con la vibra, con la voz de los participantes y poco a poco trataré de ser lo más sincero en mis opiniones y poder con esa sinceridad aportar el granito de arena que debo aportar. Cuando te presentaron, dijeron que tú o tú dijiste que ibas a quedarte un tiempo aquí en la República Dominicana. Supongo que es desde la grabación hasta el final. ¿Vienes con tu familia o estás solo? No, vengo con mi familia, vengo con mi familia y espero también traerme a todos mis hijos. Y como le he estado contando a los otros compañeros, pues para mí es importante este año porque va a ser el encuentro, el primer encuentro de mis hijos con su hermanita. Entonces, eso va a suceder aquí en la República Dominicana y para mí, personalmente, eso es uno de los eventos más importantes de este año en mi vida. ¿En qué lugar del país? Bueno, aquí en Santo Domingo. Perfecto. Bueno, vamos a invitar a todos los lectores del Caribe a seguir la voz y a ti también. Ok. Bueno, un saludo a todos los lectores del Caribe. Por acá les saluda Nacho La Criatura. Los invito a que estén muy atentos a The Voice Dominicana que va a ser el programa más grande de talentos que va a tener este país. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Yo soy uno de los coaches y vamos a estar dando el todo por el todo. Y esto ha sido todo. Esto es un segmento Caribe Espectáculos porque de eso se trata. ¡Gracias!